¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez vieron una habitación que tenga su propio patio? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Hoy vinimos acá a aprender cómo se hace la cerveza artesanal Estamos en Garage en Lincoln y vamos a mostrarles de qué se trata todo esto Porque estamos así muy cerveceras ¡Vamos! Esta fábrica de cerveza artesanal Garage son dos hermanos y un amigo Con distintas profesiones que se juntaron Para lograr esta pasión que tienen por la cerveza Y por hacerla, como dicen, con mucha pasión Con mucho cuidado y con mucha dedicación Estoy cortando leña para el fogón ¿Quieres una cerveza? ¡Toma! Tenemos en primer lugar lo que es una malta base Obviamente necesaria 100% para que una cerveza se pueda generar Tenemos otra que es la malta caramelo 60 Que obviamente se utiliza para otro tipo de cerveza ¿No? También contamos con malta chocolate Para elaborar las cervezas de color negro Puede ser una porter, puede ser una stout Por último, la cuarta pinta Exactamente, eso es el núcleo Un agregado obligatorio en toda cerveza Dos tercios de la pinta, inclinada Y el último tercio, lo que se dice es para abrir la corona Esta es una cerveza nuestra Black Dream Stout Obviamente una cerveza negra Salud, si la quieren degustar, chin-chin Ahí tiene que haber cacao, chocolate, tostado Así es su aroma Muy buena, muy rica Que lo oloró bien, ¿eh? ¿Qué es el sabor? No es amarga como la cerveza Estoy trabajando para darte la mejor cerveza Vamos, turista Nosotros arrancamos en la primera olla Que se llama olla de licor Lejos de tener licor Es una olla que va a contener el agua Que se va a transformar en la futura cerveza La cerveza, el producto final, o sea, terminado Es en un 96-98% de agua Calentándola a determinada temperatura De acuerdo al estilo de cerveza que queremos Y después agregando sales Que las sales que utilizamos son estas Algunas de ellas Esa agua tratada especialmente va a ser para determinado estilo de cerveza Ah, si te gustan nuestros videos Comenta, dale like y suscríbete Y acordate que podés activar la campanita Y si te molesta, la desactivás Luego pasamos a la segunda olla Que se llama olla de macerado Acá lo que se hace es Una mezcla de esas aguas tratadas Con malta Que ese agua tratada Y esa malta Que mencionamos En esta olla lo que hace Mezclarse Y generar un mosto La densidad El pH Que es fundamental Lo controlamos En nuestro pequeño laboratorio Una vez que terminamos el hervor Lo que hacemos es pasarlo a través De 12 enfriadores de placa Que son de 12 tapas Y el resultado es que De una temperatura de 100-120 grados Cae abruptamente A 18-17-19 grados ¿Eso para qué lo queremos? Para obviamente enviarlo Como comida De iniciación A la levadura Que está en el proceso De fermentación En la sala de fermentación Ahora lo que vamos a hacer Es una degustación A ver un galletito Un papetín de ahí ¡Qué rico! ¡Rubia! ¡Pipa! ¡Chin, chin! ¡Epa! ¡Qué rica! ¡Increíble! Todos los pasos Cada uno que ven Viene un tipo de cerveza Hacemos un seguimiento De cada uno Con el pizarro Y cada uno tiene Sus planillas individuales Y obviamente La levadura Va a estar afectada Por varias cosas Una es la temperatura Importante Otra es el pH Y otra es el factor nutricional Que también queda cubierto Con todos los minerales Más que los micronutrientes Que le da la manta Si todo está bien La temperatura El pH Todo Aproximadamente las 12 horas Empieza el proceso De fermentativo El cual genera Como principales Subproductos Alcohol Y dióxido de carbono Y ahora voy a probar Una cerveza Amber Roja Con notas de caramelo Notas de caramelo Nosotros vamos probando La cerveza todo el tiempo Todos los días Hacemos controles Exactamente Cuando consideramos Que la cerveza ya redondió Que terminó de fermentar Se pasa a madurar Una vez que pasan Tres o cuatro días De inmaduración Que todos los sólidos Del cantó Y sacamos una muestra Y vemos que la cerveza Está limpia Clara Que no hay sólido Ya estamos En condiciones De embarrilar El día de elaboración Son ocho Diez horas Doce Unos siete días Relativo Pero promedio De fermentación Cuatro de maduración Así que ya voy Ahí once Doce días Más otros tres Cuatro de gasificación Son quince Veinte Más o menos Días Que está lista La cerveza Para consumirse Salimos de la sala De fermentación Y nos vamos Ahora a la cámara De frío Miren lo que es eso Y acá debe haber embargado Unos mil quinientos litros Aproximadamente Salgo de la cámara De frío Porque tengo frío ¿Qué tal? Alto proceso ¿No? Uno toma una cervecita Y ni se imagina Todo lo que hay atrás Y uno no se imagina Que lleva tanto trabajo Y acá estos chicos Muy jóvenes Son unos capos Tienen muy clara Estos pibes Así que Si pasan por Lincoln Vénganse a garage Cerveza garage Sin duda Y bueno Las esperamos Con buena cerveza Y buena onda Y el lugar está buenísimo En verano debe de garpar Todavía no atravesamos Ningún verano En verano Va a garpar Exacto Muchísimas gracias Muy amable Salgo como que me voy a llevar Sí, tal Falta la parte más divertida Vamos Chichín Chichín Muy bien amigos Bueno y ahora sí Nos vamos despidiendo Con el equipo Este garage Espectacular De fondo Con cervezas Con brownies Con quesito Con maní Sí, sí Además descubrimos Que una cerveza negra Se puede comer con brownies Y es rico Y descubrimos Que complejo Que es también El proceso de la cerveza Tremendo Tremendo No, uno toma un vasito Y ni se imagina Así que bueno Si quieren comentennos ¿Les gusta la cerveza artesanal? ¿Prefieren la cerveza artesanal Antes que industrial? ¿En qué hablan con ese tema cervecil? Y ahora sí Y nos vamos despidiendo Y nos vemos ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y no sé? ¿Con quién? En el próximo Modo Turista Chau